¿Qué es la producción de excretas? Sobre todo que se concentran en áreas pequeñas y que eso se convierta en la liberación de metano a la atmósfera y de óxido nitroso. El metano, como todos sabemos, tiene 25 veces más efecto invernadero que el CO2 y el óxido nitroso tiene 310 veces más efecto invernadero que el CO2. Entonces, nosotros decidimos aquí adoptar la tecnología de los biodigestores, pero de bajo costo. Un biodigestor es un contenedor hermético que realiza una digestión biológica de materia orgánica por medio de bacterias metanogénicas, en un ambiente libre de oxígeno, en donde el resultado final son unos subproductos del material orgánico, tales como biol, sulfuros y nitratos. Pero es el biogás el que mayor valor energético tiene. También quedan algunos residuos sólidos mineralizados que son utilizados para la fertilización de cultivos. Los taiwaneses cuando se fueron de China adoptaron este sistema porque es el más barato del mundo. Es una bolsa de polietileno, de PVC, de vinilo. Además, estamos en una zona sísmica. Entonces, no tiene sentido que hagamos digestores de concreto cuando sabemos que los van a reventar los temblores y los terremotos. Nosotros instalamos digestores tan baratos como decirle que un digestor familiar, que nosotros hemos instalado en 2.000 fincas de Costa Rica, vale 200 dólares. Y produce biogás para cocinar todos los alimentos del día. Y trabaja con 40 kilos de excretas, que son dos baldes discretas, y 200 litros de agua, que equivale a un estañón de agua, a un barril, a una caneca de agua. Entonces, en realidad es muy fácil conseguir los materiales. Y la producción es interesante porque permite cocinar todos los alimentos que consume la familia en un día. Me parece importante agregarle que tenemos la utilización de excretas humanas también. Aquí estamos usando excretas humanas en los biodigestores para generar biogás y estamos cocinando con él en la cocina. Un biodigestor es muy sencillo de implementar. Básicamente es tener las aguas residuales de los galpones, todas canalizadas y concentradas en un punto, en la cual normalmente se hace, si bien una caja que recibe o un tanque, que se llaman los tanques estercoleros, donde se recibe todo el estiércol que viene de los galpones. Y de ahí se va a construir el biodigestor, que básicamente es hacer una zanja trapezoidal normalmente, para permitir que las paredes tengan estabilidad y con un ancho y una geometría y una longitud de acuerdo a la cantidad excretas que se produzcan en cada granja. Porque hay que considerar un tiempo de, llamémoslo en términos sencillos, de fermentación o de depuración de las aguas residuales de estar en contacto con todas esas bacterias anaerobias. Entonces, se hace la zanja, se instala con unas cajas de entrada y de salida, en las cuales viene pues la tubería precisamente que entra con las excretas y la tubería que va a salir ya para el uso que se le vaya a dar. Y en el medio entonces voy a instalar el biodigestor que viene pegado a las dos cajas, a las dos tuberías, tanto de entrada como de salida. Y tengo normalmente en la parte superior una salida para el biogás, que ya lo llevo de acuerdo al uso que le vaya a dar a este biogás. Estamos en el digestor de la cafetería de Laher. Este digestor fue instalado en el 2009, en abril del 2009, o sea que lleva seis años de estar funcionando, ininterrumpidamente, afortunadamente. Es un digestor que fue construido siguiendo el modelo Taiwán, o sea que aquí hay dos bolsas que están dentro de una piscina, con una pared divisoria, y hay una tercera bolsa que almacena únicamente el biogás. Entonces el biogás es muy liviano, un metro cúbico de biogás pesa 700 gramos, así que es más pesada la bolsa que el biogás que almacena. Nosotros en la cocina tenemos el lavado de las ollas y de los cubiertos de los platos, y eso nos permite producir biogás con un biodigestor de PVC muy simple, y bueno, ese tiene un costo elevado porque tiene un techo pizzahad igual al de la universidad, y bueno, ese tiene un tanque de concreto, y tiene la bolsa de PVC mucho más fina, más durable, y produce más o menos 30 metros cúbicos de biogás por día. Nosotros perfectamente nos podríamos autoabastecer de biogás para cocinar. Aquí tenemos varios edificios conectados al biodigestor y al agua de la cocina, entonces como le metemos el agua a la cocina, esa agua tiene grasas, tiene aceites, tiene arrobos, tiene pedacitos de papa, y entonces de esa manera logramos producir biogás. Y el digestor de la cafetería produce 30 metros cúbicos de biogás por día, o sea que es un digestor eficiente. Los otros digestores no están produciendo biogás, pero están descontaminando las aguas, o sea, nos están cumpliendo una función importante. El agua ingresa por el otro extremo, viene directamente del pozo séptico, que recoge las aguas de la cocina, y recoge las aguas de los inodoros, de los lavamanos, y de las duchas de los edificios donde viven los estudiantes. Sabemos que las excretas humanas tienen un valor importante en la producción de biogás, pero el problema es que se diluyen demasiado en agua. Entonces, una persona produce entre 250 a 300 gramos de excretas de heces por día, y se diluyen al menos en unos 4, 8, 12 litros de agua, que aquí tenemos inodoros de bajo volumen, que gastan 4 litros por cada vaciada. Como viene tan diluida, entonces, claro, la producción de biogás es moderada, pero como se mezcla con las aguas de la cocina, del lavado, de las carnes, de los lácteos, de los vegetales, y de los platos y los cubiertos y las ollas, entonces tiene un contenido relativamente alto de grasa. Aunque tenemos trampas de grasa, la grasa no se puede retener en un 100%, y entonces esa grasa entra y estimula el crecimiento y el desarrollo de la población de bacterias metanogénicas que producen el biogás en condiciones de humedad, de exceso de humedad, de agua. Entonces están bajo agua, por eso están en condiciones de ausencia de oxígeno. Ellas fermentan la materia orgánica, producen el biogás, el biogás sale por la parte verde, la parte alta del tubo verde, y ese biogás entonces se filtra en este filtro que está aquí alto y que está lleno de limadura de hierro. Esa limadura de hierro hace que el ácido sulfídrico que se produce en la fermentación de la materia orgánica por las bacterias metanogénicas se convierta en sulfato de hierro, que ya no es tóxico ni es corrosivo. Entonces el sulfídrico es muy tóxico y muy corrosivo. Para pasarlo a través de la limadura de hierro, lo convertimos en sulfato de hierro, que ya no es tóxico. Y en esa forma se almacena en la bolsa. Esa bolsa de almacenamiento tiene una capacidad de 60 metros cúbicos de biogás. Las bolsas del agua del lavado tienen cada una 75 metros cúbicos, o sea que la capacidad de este biodigestor son 150 metros cúbicos. Aquí se gastan alrededor de 20 metros cúbicos por día de aguas entre esos dos edificios y la cocina y entonces la retención es de 7 días y medio. En esos 7 días y medio se fermenta la materia orgánica, se almacena el biogás allí y lo sacamos por la parte de atrás. Entonces aquí tenemos un tubo que va enterrado y que llega ya a la pared de la cocina, sube por la pared, se va por el cielo raso y se baja donde está la estufa. Y ahí entonces estamos sustituyendo el 26% del gas propano, que es comprado, es un derivado del petróleo, por biogás, que es producido por nosotros mismos. Los biogestores, como todos los equipos, tienen una rutina de mantenimiento. Mantenimiento preventivo y mantenimiento ya correctivo. Mantenimiento preventivo es básicamente estar recorriendo y revisar las paredes del biodigestor de que no vaya a haber alguna perforación, para que no vaya a existir fugas de gas o demás. Repararlo es tan sencillo como reparamos los neumáticos de bicicleta con el parchecito y el pegante químico, que en este caso se puede usar pegante PVC normal, que se consigue en cualquier ferretería, en cualquier tienda. Entonces ese es uno de los que yo debo estar recorriendo, revisando, que no haya problemas en las paredes mismas del biodigestor, que no haya capas de gas, que las cajas de entrada y de salida no vayan a estar obstruidas. Y debo revisar muy bien la tubería de gas, la salida de gas. Debo proveer el sistema de un sistema de alivio de presión, algo como lo que mencionábamos ahora, la olla atómica, la olla de presión, la válvula de alivio de presión, que para los biodigestores se hace de una manera muy sencilla. Es de la tubería que sale del biogás, la tubería de PVC o las mangueras que estoy utilizando, sacar una derivación, una T, la cual voy a introducir con un recipiente con agua, una botella normalmente, porcícolas tradicionales tienen una botella de gaseosa, dos litros por decir, se llenan de agua, el tubo entra 5 centímetros, por decir algo, dentro del agua. Entonces, la presión del biogás, cuando es menor que esa columna de agua, esos 5 o 7 centímetros que tengo de ahí, el biogás está fluyendo normalmente hacia donde lo voy a utilizar. Pero si se llega a taponar y se empieza a presurizar, entonces el biogás va a burbujear y va a escapar a través del agua, porque es capaz de vencer esa resistencia que le ofrece el agua. Entonces, consiste en uno calibrar adecuadamente ese dispositivo tan sencillo como es una botella con un tubito y lleno de agua y eso le asegura la vida útil y la estabilidad del biodigestor. El biogás que se produce dentro del biodigestor se está produciendo en un sistema acuoso. El biodigestor está lleno de agua, de aguas residuales, de agua. Entonces, el biogás cuando sale, sale con mucho vapor de agua. En las tuberías, cuando hay lo que se llaman los valles o una bajada de tubería, el agua tiende a condensarse y volverse líquida y se va a depositar en las partes bajas de la tubería y eso puede llegar a ser un sello hidráulico o sea, impedir de que el mismo biogás vaya a circular. Y al suceder eso, pues puede hacer que hacia atrás se presurice el biogás y en algunos casos llegar a hacer reventar el biodigestor. Uno de los mantenimientos que debe estar haciendo la persona encargada es revisar que las botellas de agua contengan agua suficiente y que las tuberías, si en los casos que tengan estos sistemas de valles que por alguna situación que no es lo óptimo pero por alguna situación de topografía o de trazado necesito que queden unas bajadas entonces se le colocan unos aditamentos unas llavecitas simplemente en las cuales periódicamente se abre para permitir que evacúe el agua y el gas siga fluyendo normalmente. Y otro de los aditamentos que tienen las tuberías de biogás es el filtro del gas porque hay muchos sulfuros que los sulfuros son muy corrosivos sobre todo para las estructuras metálicas para evitarlo se le colocan unos sistemas de filtrado que en porcícolas pequeñas son sistemas también supremamente sencillos son esponjillas de alambre las cuales se oxidan y se meten dentro de una tubería y esa reacción química que se realiza ahí atrapa esos sulfuros entonces el mantenimiento que se debe hacer es periódicamente estar retirando ese residuo de las esponjillas porque se van deshaciendo y meter unas nuevas ese es el proceso. El agua que sale del biodigestor va por la parte de afuera y se va y llega a un filtro donde hay es un filtro de flujo ascendente el agua entra por debajo se filtra en arena y luego en piedras de cada vez tamaño mayor entonces eso nos permite dejarlos sólidos ahí y al final del tercer tanque del filtro de flujo ascendente el agua sale directamente a la micro cuenca pero enterrada sale más o menos a unos dos metros de profundidad se va filtrando en el suelo y ya finalmente sale a la micro cuenca entonces no tiene ningún problema de contaminación al entrar el agua al filtro de flujo ascendente ya está cumpliendo con el reglamento de vertidos del código internacional industrial unificado por el que se rige Costa Rica desde el año 2007 así que de esa manera podemos trabajar las aguas de los baños y descontaminarlas y verter el agua a la fuente de agua primaria todos los días produce biogás a partir del día 30 de instalación empieza a producir todos los días un volumen suficiente de biogás se pueden inclusive y hemos tenido lámparas funcionando tenemos aquí un generador que funciona con biogás que fue elaborado por Cummins construido por Cummins para gas propano y gas natural pero se puede perfectamente adaptar a biogás y nosotros lo hemos usado con biogás en el momento los estudiantes nos interesa mucho que aprendan y como tenemos estudiantes de varios países ellos pueden ir y hacer extensión rural con esta tecnología además de lo que ellos prestan como asistencia técnica en las fincas que es la parte de alimentación forrajes manejo reproducción no solo en la parte ganadera sino también en la parte agrícola y en la parte forestal porque tenemos muchísimo interés en el desarrollo de sistemas silvopastoriles que tienen árboles en praderas y que esos árboles producen sombra y esa sombra mitiga el calor la temperatura reduce la temperatura que afecta muchísimo a los animales de razas europeas por ejemplo entonces eso ha tenido un éxito interesante en Costa Rica en realidad los ganaderos tienen un área forestal muy muy alta ellos en este momento pueden darse el lujo de decir que están captando todo el metano están mitigando todo el calentamiento global que causan con el metano que producen sus animales porque tienen 22% del área de las fincas está en bosques el potencial es supremamente alto porque Colombia de hecho tiene una gran vocación agropecuaria hay una gran cantidad de biomasa producida al existir ahora la reglamentación ya hay una obligatoriedad de cada uno de los productores de hacerle tratamiento y como te comentaba ahora el enfoque que nosotros tenemos en nuestra empresa en Chemby Ingeniería es que si bien la empresa tiene que hacer el tratamiento para descontaminar estas aguas que ellos están produciendo contaminadas y entregarlos con unas cargas contaminantes que permita la ley entonces en ese proceso construir implementar un sistema de tratamiento que le permita tener algunos réditos unos ahorros económicos y energéticos porque porque el sistema tiene varios subproductos que salen normalmente de un sistema de tratamiento de estos convencionales una fase sólida una fase líquida una fase gaseosa cada una de las cuales se puede utilizar y tiene un impacto positivo dentro del balance energético de toda la granja y tiene un impacto económico para mitigar el efecto de la contaminación ambiental que se pudiera producir y de los costos a los cuales se incurre en realizar y en implementar el sistema de tratamiento Costa Rica tiene en este momento el 58% del área del país reforestada y tiene 25% de área en parques nacionales entonces eso es un ejemplo ¿verdad? por eso Costa Rica se planteó ser carbono neutral para el año 2021 ¿por qué el 2021? se preguntará uno porque resulta que en el 2021 Costa Rica cumple 200 años de independencia y entonces eso fue lo que se planteó el presidente Arias de proponer como una un desafío para el país que en el 2021 se planteó el 2021 de la ciudad de la ciudad Gracias.